Me representaba el bautismo, mis padres me bautizaron sin tener un solo conocimiento de lo que mi bautismo ahora presentaba. Entonces ahorita me estamos bautizando porque tenemos ese conocimiento de lo que Jesús hizo y por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Así es que, en ese mismo sentido, vamos a bautizarlos a ellos, a someterlos en el agua, precisamente por eso, porque ellos ahora tienen conocimiento de lo que van a efectuar. Obviamente nadie tomó la decisión por ellos. Es lo importante que podemos entender que nadie tomó la decisión por ellos. Cuando estábamos chicos, nos están tomando la decisión sin tomarnos en cuenta. Ahora lo estamos haciendo por nuestros libros de Dios. Muy bien, vamos a mostrar con la mano. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!